Todavía no lo he podido olvidar Y es inútil, no lo puedo soportar Fue inhumano, en la lejana de mí Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, mi pensamiento Me dice que estaré de ella para olvidar Fue inhumano, en la lejana de mí Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, mi pensamiento Me dice que estaré de ella para olvidar No comiences a besar porque así empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Los primeros piden más, otros le siguen detrás Y no sigas porque pierdes la cabeza No se puede renunciar a dar un beso El galán enamorado pierde el seso Y le dice con fervor Vida mía, por favor Bésame que tus besitos son de amor Déjame salte chiquilla Tus labios rojos Como cerezas Como cerezas Quiero lidiar de tus labios Miles de amores Y de eternezas Quiero probar de tus labios El dulce jugo De la cereza Tus labios son mi alegría Ay vida mía Son mi ilusión Música Déjame salte chiquilla Tus labios rojos Como cerezas Música Quiero lidiar de tus labios Miles de amores Miles de amores Y de eternezas Música Quiero probar de tus labios El dulce jugo De la cereza Música Tus besos son mi alegría Y ay vida mía Soy mi ilusión Bueno pues quitamos con la música No la suelta, no la suelta Pero pero esto que dice Música Mi corazón no me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Le digo Le digo ya, ya no la quieras Y él me contesta Que castigo Música Esos amores Que ella me daba No eran sinceros Yo lo sabía Mi corazón Me lo decía Que yo con ella Nunca podría Música Música Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Música Y estamos otra vez En el mismo lugar En el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar Un viejo corazón Me dejaste engañar Sé que vas a llorar Música Tenemos mala suerte En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar Y voy a mandar A hacerle un corazón De europe Para que aguante Todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Música Música Yo juego limpia y sano En cosas del amor Yo a ti te di la mano Te di besos y calor Tú en cambio Tú en cambio Me engañaste Me causaste dolor Me saliste la peor Música Tenemos mala suerte En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar Y voy a mandar A hacerle un corazón De europe Para que aguante Todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer Música Música Yo a cada instante Tengo recuerdos tuyos A cada instante Miro tus lindos ojos Oigo en mil noches Palabras de ternura Luego despierto Y contemplo tu hermosura Que lindo pelo Que hermosa voz Morena linda Dame tu amor Música Yo a cada instante Te traigo en mi pensamiento A cada instante Me trae tu voz el viento Tus blancas manos Acarician en mi pelo Y por mi cuello Se enreda tu cabello Que lindo pelo Que hermosa voz Morena linda Morena linda Dame tu amor Música Música Y cuando 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 vendrás Vuelve 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 Que lindo pelo Que hermosa voz Que hermosa voz Morena linda Dame tu amor Vuelve 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 Vuelve